Hola amigos, soy Adel 30, bienvenidos otra vez a otro capítulo de Penumbra, la Plaga Negra. Básicamente nos quedamos otra vez en la oficina y lo que tenemos que hacer es buscar lo que son sustancias químicas para hacer una mezcla y pues básicamente no sé dónde están las otras partes, bueno las otras sustancias. También en el capítulo pasado vimos que matamos a lo que fue la, mientras me rasco la oreja, fue a lo que matamos a la señora, bueno no a la señora, a la doctora que nos iba a ayudar, que se suponía que tenía la cura, la cual no era verdad. También sabemos que estamos este, como se dice, infectados. Y ahora lo único que queda es buscar las demás piezas. Con piezas me refiero a las sustancias químicas que hay que buscar. También, este es el laboratorio químico, y aún no comprendo lo que hay que hacer. Porque miren, tenemos que es el yodo y el nitrógeno, pero nos falta lo que pasa lo que es el cloro y otras cosas más. Vale, nos ponemos que es el 2. Y aquí tiene que haber arma. Estupendo, un escape de gas letal. Vale, esto ya lo habíamos leído previamente en capítulo 2 antes. Ah, amigo, es que esto tiene que ser una norma, pero aún no sé cuál sería. Vamos allá. Esta cañería está llena de agujeros que sueltan gas de distancia, que tiene que era una forma de arreglarlo. Sí, 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 sí. Según me entendés, necesito una llave inglesa. Con la llave inglesa puedo hacer varias cosas. Joder. Joder, ya lo arreglamos. Así de fácil era. Así de fácil era. Bueno, si ustedes están jugando este juego o cualquier cosa y lo quieren jugar, ya saben. Quitamos la máscara. Nunca se me ocurrió, en verdad, pegarle. Ya me libró del escape de gas, pero la puerta sí debe haber encerrada. También debe formar remota. Órale. Ya supimos que la clave de todo es agarrar los chingazes. Joder, ya, 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 ya. Vale, Tav. ¿Qué más tenemos? Vamos. Acá no hay nada. Vamos a ver esto, ¿no? ¿Verdad? Ya que acá hay. Vale. Vamos. expanding los ahí bloques. No hay nada. joder. Mira, ya mejor no pregunto que no es bueno preguntar y hacer las villis, pero... Ya encontramos un lugar para subirnos. Bueno... Vale, continuamos Sangre, resto de sangre Ya parece perfecto Ok, desobstruimos la puerta Y aquí que hay Ay, joder Si es que lo veo que se va a levantar Vale, sabemos que acá no hay nada Tampoco Eso es cierto De que un virus es suficiente Para una sola persona Pero de todas maneras Vamos a ver Que más podemos encontrar Y veo Y es que lo veo amigos Que este Tipo El cuerpo está conectado a una máquina Con una serie de tubos ¿Qué tipo de experimentos están haciendo aquí? Joder, no, en serio No quiero caber así Y checamos rápido Lo que es este N Notas Antídoto Que era Aquí dice Acetona Cloro Azufre Yodo Y nitrógeno Me falta El azufre Y el bromo Bueno, ahora nomás me falta el azufre Oye amigo ¿Sabes dónde está el azufre? Inyectar Inyectar muestra La pantalla pone A la espera de intersección de sustancia Ok Vale, entonces aquí vamos vertiendo esto Vamos aquí 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 Sí Entonces es Tres Cuatro Cinco Seis Siete Me falta El azufre Ah, ¿cómo vas a hacer sufrir el azufre? Aquí hay una especie de contenedor Dice Y este cabrón Oye güey ¿Dónde está el azufre? Te hablo Dime No me quiere decir el cabrón Vale Continuamos Tiene que estar por aquí A fuerzas Si no ya me jodí UnCola No me jodí No me jodí Lozana Pero dej estos Vale, aquí está el azufre Sí, miren Antes de colocar el azufre Se va a levantar el tipo Vale Ya está listo Ahora, ¿qué necesita? Vale, vamos a lista de tareas Vale Encontramos el azufre Pero no es todo lo que necesitamos hacer Así que por mientras Regresaremos aquí Creo que por mientras Todo lo que tenemos que hacer aquí Y tenemos que ir a regresar Lo que es este Están las puertas Joder Mira lo que me refiero Que hay que buscar con todo lo que se parece Ahí estaba mi error Entonces Continuamos Vale Ahora sí ya podemos Ir a la Máquina A la Perdón, a la sala de las máquinas De máquinas Donde estaba el gas venenoso Y se supone Que ya va a estar abierta la puerta Ah no El laboratorio El laboratorio químico Entonces Vale Ya está abierta Cuánto que aquí va a haber Hace una vuelta Monqui Están 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 No 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 ¡Joder, cabrón! ¡Hijo de panas chingadas! ¿Dónde? ¡No estás jodiendo, hombre! ¡Déjame bajar la palanquita! ¡Yo nomás quiero bajar la palanquita! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Ok, dice, no tengo ni idea de lo que es esto, pero me da escalofríos, ya somos dos. ¿Aquí qué es? Vale. Ok, ya está cerrado esto. Con un demonio. ¿Qué es esto? No tengo ni idea, vale. Me da escalofríos. Espero que no más sea este y ya. Vale. Es el tiempo. Pues yo tampoco quiero que te mueras, amiguito. Vale. Aquí está. ¿Y la puerta dónde está? Vale, hombre. ¡Buenero hombre! ¿Qué son dos? Dale, maje ¿Listos? No, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Castígame, castígame Vale Vámonos Dale, vámonos Juga Juga Espera Espera Cuidado, cuidado, algo está mal Vale Deja ¿Pero de ti? ¿Pero de ti? Vale ¿Pero de ti? ¿Pero de ti? ¿Pero de ti? ¿Pero de ti? Joder, tengo más tiempo aquí, ¿qué tengo que hacer? ¿Los flujos de estabilizadores? ¿Los flujos de estabilizadores? Sí, ejecutar, sí, está diciendo la verdad, obviamente que estoy diciendo la verdad, bien, ¿ha provocado usted la emergencia? No, se trata de una emergencia figurada o literal, una emergencia figurada supone por ejemplo la falta de café en las manos, puedo traer una emergencia figurada, obviamente literal Joder, sí Ay, aquí nomás estoy perdiendo mi tiempo ¿Vale? Una especie de puertas Oh ¿Podemos poner esto aquí? Ok Ah, mira, aquí hay algo Contenedor de seguridad No estoy chingando Vale Vale Vale, nunca fui bueno con estas cosas Vale vale disculpen chicos si no comento mucho es que estoy literalmente concentrado vale joder vale las vamos para allá ahí y las soltamos ya tengo la distancia ahora que encuentre otra salida por favor puedo aprender a vivir con esto no es así nos parece como los niños nos podemos tomar en torno para conducir solo pensamos lo que haces termina en 2 minutos Ok 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 Joder Oh Con la obstancia en mi poder estaba a punto de liberarme de la madadad Una vez hecho eso quedaba a ser capaz de contactar con la mente de Turganei Osea con el combo Como había hecho mi padre, tenía que saber lo que le había dicho para hacerle esa idea de esta manera Tenía que poner fin a todo esto No 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 Oh, no hagas eso, no hagas el gacho conmigo, ¿yo qué te he hecho? Mamá te quiero matar y ya. ¡Ah, fin, chaval! Vale, aquí venimos. El laboratorio químico, es el de las dos puertitas, el que no tiene la... Vale, aquí es. Sí, jodete. Sí. ¡Phillip, déjameت vivir! ¡No te lo hace! ¡No te lo hay! ¡Vámonos, te lo haré! ¡Som substituyente ser una novia! ¡No te lo haré un fantasma! ¡No te lo haré! ¡Ya lo veré! ¡No teLA�� de tu no lo haré! ¡Lo esto lleva me en la volv situación! ¡No,ime que no te baila! ¡Ay, Dios mío! ¿Tiene notas? No, no. Lista de tareas. ¡Joder, hombre! Gracias por poner tareas. ¡Tú no te levantes, hijo de perra! Entonces, se supone que esta es la A, B. Vale, es 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6. Es 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6. No, vale, no es 1. Vale, 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 vale. ¡Ah! Vale, 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 vale. Es 1, 2, 1, 4, 6, 5, 3. Ok. Vale. Ponemos la mano. Ok. ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Vamos a agarrar esto? Joder, joder, ¿qué fue eso, qué fue eso, qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ah, no mangas! ¡Qué cuerpo! ¡Muy! 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 ¡Guy! ¡Muy! Amigo O sea, el Spoof O sea, es Bob O sea, nos deshicimos por fin de Bob Meme, 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 acá estoy, acá estoy Acá estoy Acá estoy Vámonos, es nuestra oportunidad, es nuestra oportunidad Joder Vale No estás jodiendo Vale, si me hagan cositas, cositas, pero ya No Tú eres Bob, y yo soy yo Y así nos quedamos para el resto de nuestras vidas, ok Joder, déjame pasar Venga chaboneta, chaboneta Vale, vámonos Lo dejamos atrás No puede ser solo uno, puede ser de nos No puede ser solo uno, solo pueden ser nosotros dos Todos nosotros No puede ser solo uno, puede ser solo uno, puede ser solo uno, puede ser nosotros Mankind, for his actions, I am sorry. For this next misconduct, I am sorry. Do not hate me. ¿Qué? Cargando. ¿Dónde estoy? Es una especie de sueño. No seas alargada. Este lugar está en tu mente, Mankind. Si tú sabes tú, no tienes nada que preocuparte. Yo, en la otra parte, voy a perder todo. ¿Eso antes? Mankind. ¿Qué? No es fuerte. Mankind ha sido fuerte, incluso Mankind. Pero solo Mankind es fuerte. No menos, no me underestimating Mankind. Mankind. No. 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 Gracias por ver el video.